TikTok se ha destacado como una plataforma en donde jóvenes pueden alcanzar la fama a través de vídeos cortos y recientemente una mujer policía de la Ciudad de México, conocida como Jazz Ugarte, se ha vuelto viral en la plataforma. Inició su presencia en TikTok en 2020, inicialmente compartiendo vídeos de baile, pero fue un vídeo en donde mostraba su uniforme de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, lo que la catapultó a la fama. Con 10 años de experiencia en la corporación, Jazz Ugarte comparte en sus vídeos selfies con el uniforme de trabajo y ocasionalmente muestra imágenes de sus labores como policía. La atención generada por sus publicaciones llevó a que la opción de comentarios fuera desactivada para evitar molestias. En su perfil ya se equilibra contenido relacionado con su profesión policial y aspectos de su vida personal, compartiendo vídeos de baile y momentos de su tiempo libre. Este fenómeno destaca cómo las redes sociales proporcionan a individuos de diferentes profesiones una plataforma para compartir sus experiencias y conectarse con las audiencias diversas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!